Shul, Urban Surf, presenta Brownside, Homey Shop, presenta Street Life, Urban Clothing, presenta Burner Crew, presenta Freestyle, ponemos la 2BH, conectando tus sentidos Esto es Freestyle, son cuatro elementos los que nos detienen en vivo Esta es cultura fina y dime lo contrario Son distintos elementos con los que convivo al diario Yo, MCs, B-Boy, DJs, Trappers, ponerle el corazón amigo, este es el detalle Únete aquí así, freestyle nuestra crew, levantando el movimiento Vamos, llame que haces tu Aquí somos de calle y esto es para la calle 24-7 somos Vivo, el doble H vamos Que en esto nunca paramos, vamos Muestras de talento donde sea controlamos Un bombo y una caja al ritmo del corazón Esto es freestyle, hip hop es mi pasión Esto es freestyle, quítalo, freestyle Ponemos la 2BH, conectando tus sentidos Esto es freestyle, siéntelo, freestyle Son cuatro elementos los que nos detienen en vivo B-Boys que hay pandilla de freestyle es otro sábado de rap, otro sábado de freestyle como siempre, ya saben, de 4 o 5 de la tarde siempre trayendo lo mejor del hip hop aquí local y pues nacionalidad, la banda que anda por estos lados mi nombre es J-Action, soy parte de Líricos de Guerra hoy Macones Play no pudo venir por situaciones laborales entonces a mi me toca a mi estar solo no hay falla, entonces déjame les paso de una vez los contactos de lo que es el freestyle donde nos pueden encontrar, por medio de la página de Facebook nos pueden encontrar como Freestyle Espacio Ronda y ya saben, toda la banda que se está metiendo y que nos está poniendo comentarios que les gusta el programa, que estuvo chido hay mucha banda que nos estuvo felicitando por el que hicimos el homenaje a nuestro canal DJ Jesus, muchas gracias pandilla, también nos están preguntando si vamos a hacer algún homenaje para Danza Paz y Salvatore, claro que sí pero lo estuvimos comentando por ahí por la página, son temas delicados entonces tampoco podemos decir nosotros, mañana lo hacemos el próximo programa lo hacemos, entonces hay que, todo ese tipo de asuntos por ser un tema delicado, pues tenemos que hablar con los familiares cercanos, con bueno con los familiares, con los amigos cercanos pues para que no se vaya a malinterpretar que se busca otro, que es otro objetivo el hacer un programa de ese tipo entonces, pero ya hemos estado hablando ahí con la banda de Mente en Blanco para poder armar algo chido y pues que estén ahí todos al pendiente después les decimos la fecha que va a ser el homenaje a ellos entonces, les recuerdo otra vez por Facebook, lo encuentran en Freestyle Espacio Ronda ahí nos pueden dejar comentarios si les gusta, que les parece a quien quieren que invitemos, todo ese rollo también va a haber chance para la banda que está empezando ya estamos planeando ahí algunas cápsulas incluso que vengan a cantar aquí al programa entonces ya estamos planeando cosillas así para que estén bien al pendiente en el Twitter nos encuentran como Freestyle Ronda, todo pegadito Freestyle Ronda el personal es jaccion, arroba jaccion ahí también publicamos cosas del programa damos regalos y todo y el correo electrónico es freestyle-ronda-hotmail.com también ahí, ya saben que las dinámicas normalmente, de hecho ya ahí está apareciendo normalmente las dinámicas por ahí las vamos dando de que se inscriban que manden sus datos ya nosotros los contactamos ahí por la banda subimos un video para la banda que se ganó la playera de los guerrilleros que ya vinieron por ella muchas felicidades al rato que se la ganó chido y pues ya saben pandilla ahí si pueden etiquétenos para que corran la voz que siempre que vean freestyle para que cada vez esto vaya creciendo más y pues para que más banda nos esté viendo y que freestyle dure mucho tiempo también avisamos a la banda que si tiene algún negocio que se quiera promocionar aquí con nosotros que ella entre como patrocinador con freestyle ahí está el contacto en el correo electrónico freestyle-ronda-hotmail.com y pues bueno pasando ya a otros asuntos como les prometimos hoy tenemos a los invitados especiales a la 19 Street Loca Familia ahí ya están aquí con nosotros ahorita van a estar aquí platicando de lo del nuevo disco que traen de los eventos que van a traer y un poquito de todo lo relacionado con ellos entonces para que no se despeguen corran la voz ya están ellos aquí con nosotros y también pasando a otros asuntos de una vez de repente dicen que hablo mucho de Akarnel pero pues ni modo así es pasando a otros asuntos también se vienen muchos muchos eventos todo julio va a estar repleto de eventos de hip hop se viene el evento del B-Boy City que va a ser el 5 contra 5 ahí va a ser todo eso es envuelto con lo que es va de la mano con lo que son los eventos de la calle Genera que hay graffiti hay grupos va a ser ahí en el parque Fundidora va a ser totalmente gratis para toda la pandilla también hay talleres para que se vayan informando ahí con la pandilla de Burner Crew y también pues ahí mismo lo que es con la banda de Conarte lo que es el evento de la calle Genera para que se vayan poniendo truchas también la Brownside trae al Duende aquí a Monterrey también este es el 7 de julio va a estar aquí la preventa está en 150 pesillos el día del evento va a estar en 250 entonces para que ahí vayan también sacando sus ahorros y que vayan estando preparados para que se puedan dar una vuelta va a estar un excelente evento se viene también Eptos 1 Cerco Fuentes también van a dar el mismo es el mismo día pero pues hay público para toda la banda también ahí van a andar ellos haciendo de las suyas para que estén al pendiente incluso van a andar compartiendo escenario con los guerrilleros entonces se viene se viene eventos de todo carnal no hay excusa como siempre lo decimos no hay excusa para no consumir hip hop siempre está el chido y muchas gracias a toda la pandilla que siempre está al pendiente de freestyle la verdad esto lo hacemos de corazón para toda la banda y pues que chido que les está gustando y que chido que la pandilla anda respondiendo y siempre que publicamos algo siempre ahí están al pendiente de todo y las promociones y regalos y de aquí vamos a tener de todo también son un chorro de eventos que de repente acá se me olvidan todos pero también viene aquí la mar la banda de tres que producciones trae aquí la mar un excelente un excelente concierto que va a estar aquí presentando su nuevo álbum que se llama post data entonces para que también estén al pendiente aquí vamos a tener aquí algunas van a venir a anunciarlo con nosotros y después les tenemos algunos regalillos para toda la pandilla y mientras ahí también vienen unos camaradas que de ahí de Red Urbana que van a promocionar un evento que ya se viene también este domingo a ver pásenle carnal a este lado ay disculpe que les dé la espalda pásenle 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 el micrófono y y y y agarren plaza agarren plaza hola hola ¿cómo están? a ver vienen a promocionarnos el evento del domingo carnal así es venimos a invitar a toda la banda especialmente de Guadalupe o la gente que considere que está cercana al municipio de Guadalupe a un evento ya el día de mañana este en el campo deportivo de Tres Caminos ahí en Guadalupe es muy conocido pero está en la calle Avenida Primavera con calle Jazmín si vas si vienes en un camión desde el centro en el 223 o en el 214 o en el 233 te bajas en Soriana Santa María y caminas dos cuadras hacia el frente es ahí un campo de fútbol con gradas y vamos a tener exposición de exposición de graffiti y van a estar grafiteando hay diferentes cruz tres cruz diferentes van a estar grafiteando ahí vamos a tener música hip hop nos está haciendo el paro va a asistir Nile va a asistir ¿quién más? aquí tenemos el Rinox también los de Jerry Fah y en Peus Lee DJ Ventura también van a andar ahí los líricos de guerra los líricos de guerra famosísimos en el canal y otra cosa importante no nada más va a ser de hip hop también vamos a tener otra bandita que va a ser la banda de Caín que ellos tocan música reggae también son muy conocidos ahí en Guadalupe y en todo el área metropolitana porque tienen muchas tocadas en el barrio y todo eso y la banda de Atraco Guachín para toda esa gente que le gusta la cumbia villera y todas esas ondas vamos a tener aparte la exposición y exhibición de skate la de graffiti va a haber pitbulls exposición de pitbulls de perros van a llevar la gente de regiobulls y parkour parkour y aerografía para que la banda que quiera asistir se lleve su playera blanca o de cualquier color pero de preferencia blanca y ahí señor Alberto les va a estar haciendo un trabajo de aerografía con su nombre con el nombre de su banda o de lo que les guste con la calidad como esas que traen ¿no? calidad señor Alberto calidad señor Alberto algo así más o menos prácticamente es un festival para toda la banda que quiera ir y luego gratis es gratis ahí ha estado circulando el flyer por internet y ha causado ahí algo de controversia porque es patrocinado por un partido político pero pues en esta ocasión no es lo importante yo creo o al menos en mi caso tenía rato que no escuchaba de un evento con grupos variados gratis y que fuera en Guadalupe porque si se hacen muchos en la macroplaza pero a veces por ejemplo yo vi en Guadalupe casi Juárez a 5 minutos de Juárez me queda una hora el centro de Monterrey pues que mejor que se vayan organizando eventos ya en el mes pero Guadalupe no tener que viajar hasta Monterrey hasta el centro de Monterrey porque de repente si está más que nada regresarte desde lejos ya tarde ahorita como está la cosa pues no está muy chido mejor que se vayan organizando las cosas aquí que se vaya viendo que si hay apoyo aquí mismo si no pues va a morir de volada digo y la verdad música es música arte es arte entonces no importa quien lo organice no importa quien lo esté patrocinando ahí lo importante es que está el espacio que es para la que incluso que es para la banda o sea para que la banda vaya y se pase un buen rato y pues como dicen no pues que más que es gratis y van a haber excelentes grupos y digo es lo de menos como tú dices es lo de menos quien lo esté patrocinando quien lo esté promocionando incluso si lo quieres decir no hay problema pero digo es para la banda y para irse a pasar un buen rato lo que también se olvidó ahorita es de que va a haber micro abierto y las personas que quieran estar ahí en el micro abierto va a ser de 3 a 5 para que lleguen temprano también los grafiteros que vayan a caer pues que lleguen temprano ahí para que estén preparados y no andan a la mera hora o que no les alcance buen material ya para que ellos los cojan bien ok bueno entonces otra vez es este domingo a partir de las mañana domingo 17 a partir de las 3 de la tarde si pueden llegar un poquito antes que mejor como dijo Alberto para que para irlos contemplando bien y que el evento de inicio a las 3 incluso haber grafiteros que van a llegar desde antes porque van a ser cosas muy elaboradas hay grafiteros que van a llegar desde las 10 de la mañana por ir empezando lo suyo y que les les alcance bien el tiempo antes de que se les acerque la noche ok bueno entonces un buen dominguito de rap un buen dominguito de graffiti de reggaeton va a haber de todo para que la banda esté al pendiente y que asista y ya saben gratis para toda la banda y para todas las edades también para todas las edades es un evento libre totalmente gratis y puede ir la banda que quiera es un evento al aire libre es muy importante pero pues que no nos detenga el sol andamos en la calle por otras cosas que mejor que estar ahí acompañados de música es correcto entonces para que toda la banda esté al pendiente y que se dé una vuelta y que pase un buen domingo digo un domingo un domingo tranqui escuchando buenos grupos entonces para que estén al pendiente de este evento así es los invitamos a que se den la vuelta por la página de facebook es facebook.com diagonal red urbana gpe de guadalupe red urbana gpe ahí subimos la información y las cosas que estamos haciendo con este movimiento aquí en guadalupe pero igual si si gente de otros lados se presta para colaborar con nosotros pues bienvenidos lo importante es que este río se vaya expandiendo ok bueno ya saben bandita para que se den la vuelta ahorita mientras nos damos un corte comercial esto es freestyle con la voz que ya estamos al aire yeah 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 hey que onda gente es danger alto calibre desde tijuas rap mexicano cien por ciento invitando a toda la gente a que no se pierda freestyle por teleronda aquí nos vemos hip hop mexicano street life urban clotting nos puedes encontrar en interplaza shop town al subir las escaleras en el segundo piso con nosotros encontrarás ropa de las mejores marcas tenis de marca reconocidas como supra vans nike converse y muchas más tenemos playeras monster originales gorras new era con los mejores estilos también contamos con muchos accesorios como mochilas cintos lentes audífonos y todo lo que necesitas para verte bien somos punto de venta autorizado de foodrock que estás esperando visítanos street life urban clotting